Radio Natividad presenta Primera lectura del día Del libro del profeta Daniel Capítulo 7 Versos 9 al 10 Y 13 al 14 Yo, Daniel, tuve una visión nocturna Vi que colocaban unos tronos Y un anciano se sentó Su vestido era blanco como la nieve Y sus cabellos blancos como lana Su trono, llamas de fuego Con ruedas encendidas Un río de fuego brotaba delante de él Miles y miles lo servían Millones y millones estaban a sus órdenes Comenzó el juicio Y se abrieron los libros Yo seguí contemplando en mi visión nocturna Y vi a alguien semejante a un hijo de hombre Que venía entre las nubes del cielo Avanzó hacia el anciano de muchos siglos Y fue introducido a su presencia Entonces recibió la soberanía La gloria y el reino Y todos los pueblos y naciones De todas la lengua Lo servían Su poder nunca se acabará Porque es un poder eterno Y su reino jamás será destruido Palabra de Dios Te alabamos Señor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!